Música Bienvenidos una vez más a tu espacio Vivencias de Fe Porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos Porque en Dios nos bendecimos y nos sentimos alegres y victoriosos Hoy como siempre el Señor siempre se levanta Y trae personas a testificar su amor, su gracia y su bendición Para ti Dios tiene bendiciones hoy Tiene historias que contar Pero quiere hablarle a tu corazón, a tu vida y a tu familia Te voy a dar pistas de la persona que viene hoy Una mujer entusiasta, llena de energía Ama a los jóvenes Nació en La Vega pero se levantó aquí en Santo Domingo Renovación carismática católica Espíritu Santo Amor a la vida Parroquia Santa Cecilia Y sobre todo predicadora, evangelizadora En el equipo María Inmaculada De la renovación carismática católica Esa mujer parece una rosa y siempre alegre Ya casi te lo dije, yo creo que te dije todo Vamos a ver si tú con estas pistas sabes Quien viene hoy a testificar en Vivencias de Fe Rosanilda Gutiérrez Es una mujer entusiasta, alegre, llena de vida Que se abrió a la vida también y Dios le ha dado hijos y nietos Y un matrimonio que ella ha querido llevar en el nombre del Señor Es una mujer dinámica que la vas a poder ver en retiros de jóvenes Cantando, alabando y bendiciendo su nombre Y como amante de la Virgen Pertenece al equipo María Inmaculada De la renovación carismática católica Rosa siempre tiene ese espíritu joven Porque es joven en el nombre de Jesús Recibimos hoy con el Espíritu Santo Y con el amor que ella le tiene a la iglesia Aquí a Rosa de Saveri En Vivencias de Fe Alegría, aplausos, bendiciones Alegría aquí en Vivencias de Fe Tu casa, tu canal Porque yo me siento gozoso Porque recibo un retiro cada semana Caramba Con esos testimonios que nos vienen a contar Y hoy ha venido una mujer Orgullosa de ser mujer Alegre y feliz Rosa, caramba Rosa de Saveri Y cariñosamente Rosa Rosa, que bueno Yo estaba loco que tu vinieras aquí Y hoy se dio Gracias a Dios Rápidamente Y sabemos que tu eres De fiel televidente De Vivencias de Fe La televidente hoy es Testimoniante Y así queremos que tu que nos ves Y tienes testimonio Escríbenos a VivenciasdefeTV Arroba gmail.com VivenciasdefeTV Arroba gmail.com Como lo estas viendo aquí en pantalla Escríbenos tus testimonios Porque a lo mejor Dios quiere que tu Cuentes tus maravillas Rosa, caramba Te pusieron un nombre lindo Rosa ¿De donde Rosa Gutiérrez? Rosa de Saveri Rosa, ¿tú eres de aquí? ¿Tú eres de nosotros? Sí, mi mamá era maestra Y yo andaba caminando Cuando daba clases por los campos Y un día se presentó el parto Por Bayacanes Un campito de La Vega Y ahí nací yo Ah, pero por eso que tú eres buena Porque los vegas no son buenos todos Mi familia es de La Vega Soy siba Un saludo a toda mi familia de La Vega A los García A los Robles Bendiciones allá Que son también fieles A vivencia de fe Bendiciones a Tio Enrique Y a todos los demás Familias allá La Vega Tenemos entonces Rosa Tierras comunes Don Fabio y Doña Adela Vienen de La Vega Entonces Rosa ¿Cómo es ese hogar en que naces? Porque yo como psicólogo Digo Además del Señor Esa alegría que Rosa siempre tiene Eso tiene Alguna base Tiene la vida ¿Cómo fue tu vida? Pues te diré Yo soy hija de madre soltera Me crió mi padre Con su esposa Que fue una mujer maravillosa Muy buena madrastra Una madre Mira Y eso que tú estás diciendo es lindo Sí Porque las pobres madrastras A veces Siempre salen como brujas En las películas Y tuviste una madrastra buena Oigan bien Sí, sí Nació en Nazaret Una madrastra Que le dio mucho amor Sí, me dio mucho amor Con mis hermanas Y hermanos Me creen que muchos primos Porque antes Todos los muchachos del campo Venían a estudiar a la ciudad Y se alojaban en la casa del tío En mi casa Estudiaron muchos, muchos primos Hay mucha gente Ha sido profesional Esa hospitalidad De nosotros los dominicanos Que la gente del campo A la ciudad Para estudiar Eso tan bonito Que se ha ido perdiendo un poco Pero siempre esos son valores De la hospitalidad Que debemos de tener Entonces te criaste No te criaste con tu madre No, nos veíamos siempre Porque ella vino de allá Del campo aquí Para estar cerca de mí Pero me crié con mi papá O sea que ella te tiraba Todo el tiempo Y duró mucho tiempo Porque me casé también Conmigo siempre Una mujer estupeña Que ella te tiraba el ojo La necesidad Tú sabes ¿Y cuánto hermano era? Bueno, éramos cinco De parte de mi padre Y cinco de parte de mi madre Yo soy la más pequeña De mi papá Y la mayor de mi mamá Mayor y menor Rosa Pero hasta en eso Tú eres especial Hasta en eso especial Tú ríndete en eso O sea que tú fuiste la mayor Y cómo te ha ido Con esos hermanos Ustedes son Fabulosamente bien Muy bien No hay diferencia Ni que si de parte de padre De padre de madre Siempre nos hemos llevado bien Crecí en un hogar De muchos respetos De muchos valores Mi papá Era bien fuerte Muy exigente Tú sabes Y siempre tenemos Que caminar rectamente Un hogar que siempre Se oraba cuando se comía Se oraba Se oraba Sí, para dar las gracias Todos juntos Y a las seis Había que estar obligatoriamente Ahí para dar el rosario O sea que Señores Y ya lo hemos oído En varios programas Y testimoniantes Esa batuta En la oración con los niños Eso crea un trauma Como se coloque El trauma es Una semilla hermosa Del amor de Dios Que después crece Vamos a meterle Ese hermoso trauma A los niños A educarlo ahí Entonces tu papá Era un hombre devoto Sí ¿De dónde viene Esa formación de tu papá? ¿Sabes? De los abuelos Sí, puede ser Que desde su familia Gente desde los pueblos Era así De San Francisco de Macoria De mi papá Y la abuela Toda la familia Era gente De la iglesia Católica Siempre Y también mi madrastra Era una mujer De mucha fe De mucha fe Una mujer Tranquila Muy quieta Como una niña Esos niños Que dice el Señor Que hay que tener esa fe De niño Para conseguir El reino de los cielos No De fe Abierta De confianza En Dios Completamente O sea que tu vida Rosa fue entre juegos Entre varios hermanos Y entre Directrices De fe Sí, muy fuerte Sí, muy fuerte Pero no creas También cuando tú creces Que no es papá y mamá En el hogar Tú creces con muchos complejos Y cuando te regañan Tú crees que por mal Entonces crecí En alguna parte de mi vida Tenía muchos complejos Me sentía muy triste Me sentía muy sola Tú sabes Y yo iba a la iglesia Todos los días Para encontrar consuelo Pero no es lo mismo Que ahora con la renovación La renovación me mostró Un Jesús Que está muy cerca de mí Que me entiende Que me comprende Que me escucha Esa niña Esa niña Que con mucho amor Aun con una madre De una manera Sentía como Que te faltaba algo Y qué bueno que lo digas Porque yo sé Que en el nombre del Señor Quizás muchas muchachas O muchachos Están viviendo Eso que te tocó vivir Y se pueden sentir Identificados ¿Qué tú le dirías Ahora ya Porque ya tú tienes Toda una vida en el Señor Pero qué tú le dirías A ese joven A esa joven Ya sabiendo lo que tú viviste Que no se cría Con uno de los dos padres ¿Qué tú le puedes decir Hoy en el nombre del Señor? Que no están solos Que el Señor Siempre está con ellos Que es importante saber Que Dios nunca nos falla Y apreciar lo que tenemos Nunca ver que un regaño Sea porque nos falte amor Sino porque nos quieren Y quieren lo mejor Para nosotros Y que nos criemos Derechos siempre Por los caminos De los caminos mejores Yo le doy muchas gracias A Dios Por los padres que tuve Porque me supieron Orientar Por los mejores caminos Y ciertamente Yo creo que Mejor es que eso No podría tener Le doy muchas gracias A Dios Considero que es Un privilegio Y un honor Bueno un regalo de Dios El haber tenido Esos padres que tuve Que me pudieron llevar A conocer a Dios ¿Y cómo fue esa juventud? ¿Cómo fuiste? Ese Dios que te Que conociste De niña por instrucción Que tuviste Conociste al Dios De la formación Pero ¿Cómo se fue dando eso? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Cómo fue cambiando Tu concepto de él? Mira Yo tengo una hermana Que iba a ser moja No pudo serlo Porque tenía problemas De salud Pero esa fue Mi madrina de confirmación Y ella Nosotros veíamos En el cine Con una Con un listado Que decía A ver Era A Yo nunca vi una película Que no fuera A Ese teníamos Teníamos todo Era con una guía Una guía del cine Una guía moral Nunca veíamos nada No estamos juntando Con nadie Que no mereciera ¿Verdad? No hubiera respeto Ni valores Nosotros Yo consideraba Yo misma Que caramba Que era un abuso Que era una falta de amor Que como que no me querían Ciertamente crecí Creyéndome eso Pero después de mayor Ya adulta Yo dije Consideré Y comprendí Que eso es lo que querían Ellos Lo mejor para mí Y que me dejaban De las malas compañías Porque no me convenía Y que era lo mejor Lo mejor para mi formación Yo sufría eso Porque consideraba Que pensaba Que no era por mi bien Y después sí Lo entendí Pero tuve que pasar Mucho tiempo Que sufría Me sentía muy sola Que no alguien me entendía Como que era incomprendida Hasta me sentía Que no era amada Hasta que un día Me invitaron Después de mucho Me casé Mi esposo No era un hombre de fe Me casé por la iglesia Inmediatamente Él aceptó Se casó Porque no era un hombre de fe Pero se casó por la iglesia Porque la familia La familia Todo el mundo se casa Por la iglesia Eso era parte del acuerdo Mi papá Duraron 60 y pico de años Todavía que se murieron Un casado Muy lindo Mis papás Yo digo Mis mandatas Y mis papás Tú sabes Y yo me casé por la iglesia Tengo 53 años Acabo de cumplir en julio 50 años de casada Oigan bien No, no, no Pero eso hay que repetirlo Porque no oí No lo escuché Eso hay que cacarearlo Oigan Eso se dice rápido Pero ahí hay Un horno En el amor Y en la paciencia 53 años de casada Pero Y miren Me casé a los 19 Tú te casaste Desde dos años A los 19 Acabo de cumplir 71 Mi amor Pero el señor Mantiene a uno joven 71 Que bendito 71 Y una mujer Que ama tanto a Dios Que ella está Trenadita De celebrar su cumpleaños Y vino aquí A celebrarlo En el nombre del señor Dando su testimonio Que regalo es Que tú compartieras Tu testimonio de vida Cuando decías Lo que tú ibas interpretando Quiero resaltar ese punto De que te corregían Con disciplina Pero tú lo interpretabas Como que no era amor A los padres Que nos escuchan Como psicólogo Quiero decirle Aunque tengan disciplina Sean fuertes Siempre díganle a su hijo Porque te quiero Porque te amo Porque me importas Una cosa es lo que hacemos Los padres Y otra es como el hijo Lo va interpretando Entonces hemos ido Creciendo en eso Vamos a seguir hablando Del testimonio de Rosa Y de las maravillas del señor Luego de esta pausa Así que quédate aquí En vivencias de fe Yo era tímida Introvertida Era muy triste Todo lo contrario A lo que yo soy ahora A lo que yo soy Yo lo era Yo lo era Yo nunca me atrevió A pararme delante de nadie A hablar Le di la espalda a Dios Completamente Y eso me sentí mal Pero me sentía Que no me merecía Estar cerca de Dios No me decía Introvertida Introvertida